Por segunda vez en 15 días, YPF incrementó el valor de sus naftas y combustibles, en este caso un poco más, un porcentaje más. Y ha sido que este domingo fue de un 1% el aumento empujado por la autorización que la semana pasada dio el gobierno a la suba de biocombustibles, una de las materias primas que se utiliza para el refinamiento. Hace dos semanas se había dispuesto un aumento en todo el país de sus combustibles de un 5% promedio. Es así que ahora los valores han quedado la nafta super, 33 pesos con 88 centavos, Infinia 40 pesos con 31 centavos, Ultra 28 pesos con 31 centavos, esto es en diésel, e Infinia diésel 35 con 61 centavos. Esos son los precios vigentes al día de hoy. ¿Cómo ve también estos aumentos que viene teniendo? Y bueno, el cambio se nota, ¿cierto? Pero no nos queda otra que asimilarlo, ¿cierto? ¿Se camina un poco más o es lo mismo? Se anda igual, ¿qué va a ser? No te queda otra, cuando vos laburás, tenés que continuar la cadena, ¿cierto? ¿Se espera uno que se suban un poco los sueldos? Sí, eso es lo que nos falta, ¿cierto? Que haga una mejora de sueldos, ¿cierto? Y que esto se pare, que se pare un poco la inflación, pero bueno, es el país que nos toca vivir o no. ¿Usa mucho el vehículo? Sí, se usa continuo, sí, pero no queda otra que lucharla, ¿cierto? Cuando se usa para trabajar va amenizado a la faturación, pero siempre se achican las ganancias cuando pasa esto de la inflación, ¿cierto? ¿Se nota la suba de la nafta? Sí, sí, se nota. ¿Se nota? Sí, pero bueno, es necesario, ¿qué vas a hacer? ¿Usás mucho el auto? Sí, porque trabajo en el campus, así que sí. ¿Cuánto gastás por semana? ¿Cuánto gastabas y cuánto gastás ahora? Bueno, y antes ponele, no sé, de 500 pesos, 800, ahora 800, 900 necesito para la semana. ¿Para la semana 800? Sí. Está bien. ¿Se restrige alguna salida, digamos, alguna visita? Obvio, agarramos la bici de vuelta. ¿Salimos y tenemos que salir todos? Sí, no, con los chicos sí, imposible. Sí, además cuando tenés jardín lejos y eso también, se complica, pero bueno. ¿Cómo le va? Esperando que cargar, y bueno, ¿cómo viene el tema de la suba de la nafta? ¿Eso cómo lo percibe? Sí, siempre te perjudica, te perjudica, pero bueno, lo tenés que hacer. ¿Se nota, digamos, por ahí uno anda menos? Sí, no, no, se nota, sí. 800 pesos cada dos o tres días, se nota. Cosas que antes por ahí lo hacían, ¿una semana antes cuánto gastaba? Y yo con una semana le ponía 300 pesos. Y ahora mucho más. Mirá, vos fíjate, yo recuerdo cuando estaba en los patacones, con 150 pesos cargaba, lo cargaba el tanque, me iba más de plata, volví, todavía me quedaba para una semana. Ahora con 800 pesos tengo dos días. ¿Se siente la suba de la nafta en el bolsillo? Y sí, como se siente todo, pero es así. No queda otra de venir a echar, obviamente, lo mismo. Pero lo precisás igual. El problema no es que la suba de la nafta del gasoil es un reflejo de todo lo demás. No lo podemos agarrar con que solamente por la nafta. O sea, el costo de vida influye todo. Entre no suba el sueldo estamos igual. Exactamente. El tema es que siempre venimos atrasados. O sea, yo no dependo de un sueldo, pero igual, los costos míos para cobrarle a los clientes, siempre voy atrasado con respecto a las uvas. Eso, pero eso pasó histórico. Yo tengo 60 años. Esto pasó todo. Y ni mis hijos ni mis nietos van a ver que esto mejore porque es inherente a los argentinos. ¿Viste cuando dicen es inherente al género? No, esto es inherente a los argentinos. Los argentinos somos así, siempre. Y la economía es una de las cosas que se refleja esa forma de ser de los argentinos. En su caso usted me dice que por ahí lo necesita todos los días y no puede mermarle el uso. Pero ¿sabes si alguna gente así de uso normal, particular, por ahí lo usa menos, anda más bicicleta? Sí, lo que pasa es que nos agarra justo en una época, en invierno, en que en verano vos decís, me agarro, subo la bicicleta, ando en la moto. Pero en invierno, que realmente pasa frío, tenés que llevar a los chicos o algo por el estilo, no podés prescindir del, justamente, igual que del gas. Decís, no uso el gas, me muero de frío. Pero hay veces que es complicado gastar más plata en remedio que en combustible para tener algo de confort.